1, 2, 3, 4 Son merengue y salsa La clase va a ser merengue vs salsa Así que espero que lo disfrutes tanto como yo Que bailes con mucha fuerza Y no te olvides de tener ropa cómoda, zapatillas, agua y una toallita Para que te seque el sudor Porque no te imaginas lo intenta que va a ser la clase de hoy Así que ya estamos listos para bailar ¡Muy bien! ¿Tú estás listo para calentar? Con el cambio favorito ¡Vamos! Arreta de pulgón Brato para adelante Ahora atrás ¡Va! ¡Estoy ahí! ¡Cambio! ¡No más! ¡Adelante! ¡Braso arriba! ¡Va! 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 ¡Cambio! Ahora mirarte y atrás ¡Muy bien! Ahora afuera y adentro ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Atrás! ¡Cambio! ¡Ya quiero bailar! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora estira rodillas ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adelante! Y la muñeca ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Baja! ¡Tira la cintura! ¡Baja ahí! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Verdad! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Eso! ¡Abre ahí! ¡Abre ahí! ¡Woo! 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 ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Avanta! ¡Abre! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Sortado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Uuuh! ¡Vaca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Cuanta! ¡Aquíte! ¡Eso! ¡Woo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 a veces hay un gordo rito, a mejor dicho que estás en serio, a mucho grande yo, no, no, no. Si, 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 si. ¡Vamos! ¡Ti-tum! ¡Eso! ¡Criate ahí! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 Maza, masa, masa. Eso. Maza, masa, masa. Maza, masa, masa. Maza, masa, pa' ti. Maza, pa' ella. Maza, pa' mí. Maza, pa' ella. Maza, pa' mi. Pa' mi, pa' la, pa' la, pa' la. Pa' mi, pa' la. Si, pa' la. Las mujeres están andando. ¡Songra, pa! ¡Songra! Te sobre mí. Otra vez. ¡Eso! ¡Cinapa! ¡Vamos! ¡Tire ahí! Y no es que no te quiera Pero no te necesito Por el que estoy más buena Que triste, que estás solito Y le dije no No es como tú quieras Y a mí que me da pena De esa manera Y le dije no No es como tú quieras Voy a ir con la mujer Lista de espera Y le dije no No es como tú quieras Y a mí que me da pena De esa manera Y le dije no No es como tú quieras Voy a ir con la mujer Lista de espera Y si Hoy se madrera Está esperando La cargada como el que Ha podido estar a tu cara Y en mi presencia Nunca estaba aprovechando No me quedas Estaba terminando No me quedas Y le dije, no, 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 no. Y le dije, no, 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 no. Y le dije, no, 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 no. Y le dije, no, 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 no. Y le dije, no, 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 no. ¡Arriba! ¡Tengo una vaca linchera, una vaca de verdad! ¡Arriba! 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 ¡Vaca! 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 ¡Gracias! 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 Que te va, que tu venezuela Las hombres saquean Y un malito más te jade Con manos acaban, esto sigue esta mañana Esto sigue, sigue Regro, te sienta, solta Y esa meta sigue, sigue Regro, te sienta, solta Sienta, sienta No me parás ¡Vamos! ¡Ciebra! 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 ¡Arriba! ¡Esto! ¡Fra! ¡Ciebra, se sienta, solta Y esa meta sigue, sigue Regro, te sienta, solta ¡Sieis! ¡Ja, ja, ja! Ya se se abor, todo el mundo puede romper cintura ¡Vale! 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 ¡Y mira cómo se le viene a la que se le ocurra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mambo y Coro! 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 ¡Mambo y Coro!